Música A casi 20 kilómetros hacia el oeste de la ciudad de León está la playa Las Peñitas, una zona que atrae a los veraneantes por sus amplias playas y locales que ofertan variedad de platos a base de mariscos. Música Nos encontramos junto a la piscina del restaurante Mi Rancho del Mar y bueno, por acá nos encontramos con la administradora de este local que es Indira Torres. Gracias Indira por acompañarnos y recibirnos en tu lugar. Quisiera que nos hablaras un poco cuáles son los platos que pueden encontrar acá las familias nicaragüenses que ven. Nuestras especialidades son los mariscos. Nosotros les ofrecemos lo que son pescados, camarones, como les decía nuestras especialidades son los mariscos, pero también les ofrecemos lo que es res, cerdo, pollo y más que todo pues ofrecemos piscina abierta, estadía en nuestro local y pues todo es consumible aquí. ¿Los mariscos cuánto te puede costar? ¿Cuánto es lo más barato, lo más caro que puedes encontrar acá? Bueno, los precios varían, los platos están entre 320 Córdoba hasta 370 a 500 Córdoba. El plato de 500 Córdoba viene lo que es la mariscada, que es el plato más caro que ofrecemos aquí. La sopa está en los 320 Córdoba, la sopa de marisco con langosta. La mariscada es el plato más caro, es el variado de marisco. El pescado le cuesta 370 Córdoba, lo tenemos de diferentes tallas. El pescado pequeño 370, el pescado más grande que es el de 3 libras le cuesta 410 Córdoba. En el caso de la piscina me decís que es abierta, pero si no estás consumiendo acá, ¿podés venir y pagar o cómo es para bañarte acá? Claro que sí, por ejemplo, si no estás consumiendo acá, tiene un valor de 100 Córdobas por persona si quieres venir aquí y bañarte. ¿Y cuánto tiempo podés estar? Todo el día. Bueno, muchas gracias Indira. Bueno, amigos televidentes, vamos a ir a conocer un poco más de acá de Las Peñitas en León. Sus altas olas son ideales para los amantes del surf, así que puedes traer tu tabla o alquilar una para sortear por las extraordinarias olas de Las Peñitas. O bien, si quieres aprender, puedes contactar a la Shark Wave Surf School para recibir un par de lecciones. En vista que la playa es uno de los destinos demandados por los turistas nacionales y extranjeros, los recorridos para el Departamento de León incluyen a Las Peñitas. Por ello, el Instituto Nicaragüense de Turismo y las organizaciones del sector turístico han impulsado la capacitación constante de los guías. Nos hemos preparado para este turismo extranjero, pero también nos hemos preparado para el turismo nacional, ya que actualmente es donde descansa la economía turística nacional, es la que está actualmente sosteniendo a Nicaragua. Lo hemos preparado en temas relacionados a relaciones humanas, lo hemos preparado en atención al cliente, lo cual esta preparación siempre ha sido acompañada por el Instituto Nicaragüense de Turismo. Lo hemos hecho siempre de manera coordinada con ellos y eso nos ha permitido ser competitivos, ser competitivos y dar lo mejor que sí para que el turista tenga esa picadita, volver a visitar Nicaragua, volver a visitar León. En la plazoleta de Las Peñitas o a lo largo de esta playa, te puedes encontrar con artesanos que te ofrecen artesanías elaboradas de conchas, entre ellas diferentes diseños de joyeros que cuestan entre 150 y 200 córdobas. La playa de Las Peñitas ha sido catalogada desde hace varios años como una de las mejores playas de Centroamérica y el mundo, por sitios web especializados en viajes turísticos. ¡Suscríbete al canal!